PYRAMID 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 Ey, ¿qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo En el cual voy a explicar lo que viene siendo el torneo En el cual voy a debutar junto con Chopper Ya os lo expliqué en un vídeo anterior Avisando cuando iba a ser Y bueno, aquí tenemos al creador del torneo Max, preséntase Buenas, buenas, ¿cómo anda gente? Gentecita de Youtube Bueno, que él no va a explicar cómo va el torneo Y Tontemilla, ¿no? Vale Sí Comienza Bueno Hicimos un sorteo, digamos Elegimos a los Youtubers Y dijimos, bueno, vamos a buscar gente A ver que queríamos hacer un torneo Y bueno, empezamos a buscar gente y fue apareciendo Y así encontramos a Blasco, a Chopper Y bueno, hicimos un sorteo Pusimos todos los Pokémon Y dijimos, bueno, primero Batal, después Batal Y así se sortean los equipos Y no sé si vas a poner en un costadito el equipo que te tocó Ya, ya, seguramente lo pondré Pero el torneo, vale Yo, al principio me toca contra ti Según he hecho el torneo Después el sorteo, perdón Después enseñaré con quién me toca Y después de vencer a ti Cómo se organiza, con quién me toca O sea, cómo se va organizando ese tema Está en la página Después te paso la página Para que la pongas abajo Para que la gente vea A quién le toca contra quién Y las batallas que Obviamente no son en Random Battle Pero qué formato son Son en OU Vale, perfecto O sea, te van a servir todos los Pokémon Por casualidad contra Chopper me toca Te va a tocar contra todos Vale, vale, bien, perfecto Y esto se sale desde el contexto de lo que viene siendo explicar cómo va el torneo Pero una pregunta ¿Son un poco noob los que estamos en el torneo? Eh, sí, la mayoría somos todos Vale, vale, vale Pero hable, del 1 al 10, ¿cómo? Del 1 al 10, ¿cómo sería? Eh, bueno, seríamos un 5 Todos, la mayoría Vale, mierda Yo en todo caso sería un 3 o un 4 Bueno, voy a ver qué hago en el torneo, así que bueno Mmm... Hay que aprender, hay que aprender Joder Vamos, chicos Vamos a luchar El primer combate, por favor Que no sea un puto fail Vale, Chopper, saluda Hola Me está acompañando Vale, a ver Mi equipo Disjabo El cabeza El bueno de Ed Ja, ja, ja Es que yo Ojeto eléctrico Y lavadora, hija puta Vale El tío se tiene... Vale, vale, vale Voy a sacar A... Es que yo Para... Dormirle A ver, vale Tiene un ferro de un tipo planta, vale Hemos tenido suerte Es tipo planta Somnífero No lo afecta, no lo afecta No, 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 no Vale Vale Es un ferrotón Es verdad, tío, no lo afecta Porque digo Oh, este tipo planta, que guay Vale Venga Disjabo Vale Nos ponen unas púas Vale La mega Ah, tiene mega, vale Lanza ya Lo cambia, seguramente Vale Ah, no, protección Vale, vale Hijo de perra Vale 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 Tienes un ataque... Bueno, a dar lanza y llama Seguramente cambia Seguramente cambia Así que usaré... Vale Onda se espera Vale Y le falla Y le falla Y le falla Y le falla Vale Vale, tiene tóxico Mi puta madre Vale Vale, tipo tierra volador Voy a usar a la lavadora hija puta Vale A lo mejor... Bueno Bueno, va, venga Así cambia A ver qué pasa Venga, va Aunque le va a quitar un daño de residual Las púas Ah, no, claro Tiene evitación Pues no le afecta Vale Debería usar como este tipo... Ah, no, no es tipo bicho Vale Hidrobomba y a tomar por culo Ah, trampa, hijo de puta Y le falla, tío Por culo, folla Hidrobomba Ahora va a cambiar a... A... Bueno, me voy a ejercer claramente Hijo de puta Se protege ¿Y el tóxico no le quita nada o...? Eh, no, eh Tiene antídoto de habilidad En vez de hacerle daño se recupera Voy a hacerle esto a ver qué coño pasa Ya Vale, va a cambiar Toma, da por culo ¡Dad por culo! ¡Vamos, madre mía! ¡Vamos! Lo sabía que iba a cambiar Es que es muy la puta mi lavadora Es muy hija de puta Madre... ¡Claro! Es muy hija de puta Cuidado que es, tío Cuidado que la mega evolución Es una mega evolución A ver, a ver Voy a sacar a Geyron Y hacerle muchos malditos orníferos también, eh Es que el tipo eléctrico A ver, joder, joder, joder Vale Voy A lo mejor tiene poder oculto tipo hielo Es verdad, yo creo Mira, voy a cambiar Me la juego, tío El cabeza El cabeza Es que me la juego ya El cabeza Te lo he dicho Ah, vale ¡Hasta más por culo! ¡Ahhh! ¿Te lo he olvidado de la mega evolución? Ah, no, tira meta Ah, mega metagro Hostia, mega metagro ¿Qué hago yo con este, tío? Un terremoto Un terremoto O lanzallamos O lanzallamos Un trampa roca también, eh Un trampa roca también, eh Un trampa roca Un trampa roca también, eh La experiencia que estaba enciendo el puto de Blasco, tío A ver, momento Voy a sacar a que ellos Venga, ahí voy a dormir algunos Este, este, mmm, vale Pues, eh Los putas puas, tío Cabrón A ver Eso venga a ser un ícer ahí Que está intoxicado Joder, a ver Y retorcede tío, a ver, a ver Debería de haber esperado Ese lo deberías haberlo sacado después El Gaeon es demasiado gay para salir ahora Es verdad tío ¿Es solo un Lunar? No, no creo Si haces un Lunar solo te vas a recuperar vida Que él te podrá quitar más adelante Ojete eléctrico Y que ojete eléctrico Un terremoto lo revienta Es verdad que no tiene levitación por el ataque Eh, mira La lavadora hija puta Cuidado que a lo mejor Menos mal que has cambiado Que nos han cambiado ojete eléctrico Es que ojete eléctrico es muy ojete eléctrico Es verdad, hidrobomba cierta Petan el ojete, retrocede, es que tío No, no, no ataque, que va a hacer protección Ah vale, pensé que iba a hacer protección, no sé por qué Ataba por culo, tío, pero un golpe esto que es Tío, que el puto de Blasco A ver, el noob, el gilipollas El que no vence a nadie Le ha matado 4 Pokémon Un rayo Que si, coña Tío, no me digas lo que tengo que hacer, gilipollas Me da coraje A ver si paraliza No, no se paraliza Cállate, cállate Chopper, mira, te voy a echar de las putas llamadas Joder Cállate, yo me callo Fuego foto Cuidado que sí Se está chetando Que tan intoxicado es esto Es gilipollas tío, a ver, a ver, a ver Es gilipollas Vale Vale, la velocidad Vale, no, es solo la velocidad de la defensa Menos más, eso no se subió el puto ataque, a ver Ya En verdad, mira, deberías cambiar Y te lo pongas Tipo, vale Tiene Magic Quart, creo, ¿no? Y el milagro, sí Que no le afecta lo del tóxico ¿Y si sacó de rabo y hizo lanzallamas? No, 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 tío Tiene que buscar a alguien físico Alguien físico No tiene A no hacer que sea Ah, no, pero que crobat El bueno death, tío, el bueno death Sí, pero es que si lo cambias a huella Es que tipo volador, es que tipo volador Pero tipo veneno Tío, a ver, mmmmm ¿Ojete eléctrico con explosión? Hostia, eso puede ser bastante troll Es verdad Venga, va Venga, hazlo, hazlo, hazlo No va a funcionar y lo sabe, pero bueno Yo lo voy a... Esplacion WTF Lo sabía, tío Lo sabía Y se llama, se llama puta mierda Tío, ojete eléctrico Eres un mierdas, tío A ver El bueno death Hable de ida y vuelta Si tiene, no sé A ver No ida y vuelta, no claro, que tipo Malo del gameplay Has perdido, tío, has perdido No, 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 a ver, no he perdido No he perdido, acabas de perder No, no he perdido No he perdido No he perdido Es que tío, a ver Psíquico, volado Siniestro No, no tengo Es... Onda certera o lanzallamas Críticos además tienen que salir Si no salen críticos, pierde Y a lo mejor hace ahora esto de Pogui y te mata Es que, madre mía, que la has cagado No lo he hecho explosión con... Lo he hecho por los loles, tío Lo he hecho por los loles Ok Vale ¿Qué me recomiendas? ¿Dijabo o lavadora hijaputa? Yo creo que Dijabo Es que sí, Dijabo, sí, pero es que... No, pero claro, para el ferro donde... Vale, yo creo que lavadora hijaputa, eh, con rayos No es que rayos, no, no, no Mmm... ¿Cuánto le pueden quitar a lavadora hijaputa? ¿Le pueden quitar mucho? No sé, tío Es que Charizard déjalo para el final Es Charizard Charizard, tío, Charizard, Charizard Mmm... Fuego Fato para... ¿Vale? Fuego Fato no, que está tóxico Coño, que ya lo sé, joder He dicho que no, tío A ver, la puta mierda, vale, me acabo de dar cuenta Se llama la puta mierda, no puta mierda La puta mierda La puta mierda Hidrobomba Ya está, tío Psicocambio, que te follen Fuego Fato Fuego Fato No, 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 Fuego Fato no Estoy jodido, estoy jodido ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, rayos, solo me queda rayos Tienes que hacerle un crítico, tío Un crítico, necesitas un crítico Un puto crítico A ver, a ver Tengo... Tengo... Vale Es que mi Charizard tiene rayos Vale El bueno de este, el bueno de este Es que el bueno de este Que no, no, sigue haciendo rayos Que no, coño, que broma El bueno de este y he dejado para el final A ver Tienes que hacerle rayos El rayo es lo único, tío Es lo único que me queda Poder reserva Has perdido el combate Mira, es planta veneno Psíquico volador Mira, por favor, es Gajon Por favor Por favor, es Gajon Has perdido el combate No, tío No, no, tío No, 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 no lo he perdido ¿Vale? No, no lo he perdido No lo he perdido No digas eso No, tío Tantas llamas y tiene que ser crítico Vale, criticazo, eh Madre mía, que criticazo Le he pegado Vale, has perdido Solo me queda el único, tío El único, el único Has perdido el combate El inigualable Todo es por el puto jet eléctrico, tío El inigualable El único El bueno de Ed Que pena da, tío No hay mucha penica Le voy a joder, tío Antes de que me mate le voy a joder No, no, no Golpe critic No, tío El bueno de Ed El bueno de Ed El bueno de Ed Gigi no, gilipollas ¿Cómo que Gigi? Gigi, Gigi Vale, Chopper Pero dilo de forma épica A ver, ¿con quién me toca la siguiente ronda? De la siguiente ronda De la siguiente ronda Te toca contra... Tan 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 Assassin Vale, venga Vamos a ver su equipo con... Vale, vale, vale Dime, dime los equipos... Dime, a ver, uno Azumarril Vale Chansey Vale Keldeo ¿Qué? Vale Hellcross Vale ¿Te entra con él? Vale Vale ¿Jundum? Vale ¿Rotonmou? ¿Qué cojones tío? ¿Pero por qué le tienes un equipo tan bueno? Es que es monchan Que es monchan Es monchan tío, que es monchan Y lepa ¿Pero por qué tengo yo un equipo de mierda? No no es mal No es hasta la publicidad Es que es verdad Es que este equipo es muy mierda, eh Es que quiero decirlo todavía Pero hay que cambiar a chat A baile, bro Y para el chat o... Es que están tocando acrobas y golpe Haya puta mierda Bueno chicos Esto mal Hasta la próxima Y adiós Bueno chicos Esta es la clasificación del torneo Como podéis observar Chopper tambien está en el torneo asi que cuando nos paramos El toque contra el va a ser muy importante Porque la verdad yo creo que el toque contra el terminará el torneo Pero bueno, el torneo todavía no se muy bien en que consiste Pero bueno, como veis hay varios personas en el torneo que obviamente nosotros no conocemos Los del canal, algunos son youtubers, otros no son youtubers Pero bueno, esta es lo que viene siendo la clasificación La iré enseñando poco a poco Y esta es la razón por la cual he subido un video de este plan Como he hecho el directo esta siguiente semana Es por este grandioso torneo que lo llevo preparando desde hace más de un mes Bueno chicos, voy a explicar como va el torneo A ver, se dirige, se va regenerando por jornadas Y bueno, voy a citar ahora todas las jornadas para que lo tengáis claro Vale, la primera batalla importante, Chopper contra Nacho21 Yo contra Max, que es el creador de todo el torneo con el que hemos hablado antes Y a ver si Chopper y yo logramos pasar la primera jornada Si la pasamos sigue Chopper contra Balón Yo contra un tal Assassin Que, o sea, yo no conozco a nadie Y nosotros no nos conocemos, somos un montón de youtubers Y otros creo que no son youtubers, no lo sé Pero bueno, a mi me han metido en este torneo Y vamos a intentar ganarlo Sabéis que yo no soy muy pro jugando esto Pero bueno, no soy muy ex pro No venga, la tercera jornada Mmm, Chopper contra... Mmm... Dankimood Vale, vale, x pro Justo con el que yo he dicho antes No sabía ni que me tocaba conmigo Eh, contra mi Y esta es la jornada 4 Vale Yo contra... Handcraft Ja, 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 ja Handcrafteos Ja, ja, ja Especialmente suscriptores No, 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 venga, a ver Y... Chopper esta Vale, nuestro más Contra Nacho21 Creo que con este ya luchó Creo que aquí... Vale Las conotentes vengan Que son otros que juegan, vale En la jornada 5 Toca Chopper contra Max El creador del torneo Madre mía, batalla epic Y... Yo no estoy, yo si estoy Yo contra Avalon Que a la vez ya habría luchado con Chopper anteriormente Vale La jornada 6 es... A ver si que es contra Avalon Yo, Jose, 20 Que... Contra mi, vale Mmm... Chopper juega en esta... Vale, Chopper contra Assassin Con el cual yo ya he luchado antes Y Assassin pierde estas dos No sé cómo le irán al torneo Pero bueno Vale, la jornada 7 Vale, mía, hay jornaditas, eh Vale Mmm... Tocaría Chopper contra X-Pro Vale Con el cual habríamos luchado nosotros anteriormente Y yo contra Monjón 14 Ja, 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 ja Mierda No he leído mal, tío No he leído mal Monjón, tío No he leído mal Ja, 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 ja A ver, yo contra Monjón... Monjón... Me cago en la puta... Yo contra Monjón 14, eh Mmm... Vale Y Chopper contra X-Pro Vale Eh, eh, eh Vale, yo contra Nacho 21 Chopper contra Handcrafteo Vale Y... ¿Dónde está...? Chopper contra mí En la jornada 9 Es la batalla decisiva En la que seguramente pierda yo O pierda Chopper Será... Será como la batalla más épica de todas estas En la jorda... En la... En la jordada, claro, blanco En la jornada 9 Toca yo contra Chopper Así que chicos Tenemos que prepararnos para esa jornada Porque sabéis que Chopper No se compara a... Hay algunos participantes Que son bastante pros En Pokémon, la verdad En Pokémon Showdown y esta campaña Pero... Chopper... Chopper me conoce Chopper sabe cuáles son las estrategias Que yo suelo usar Y... Madre mía Bueno, si logramos pasar de la jornada 9 Lo cual va a ser muy imposible Pasaríamos a la jornada 10 Vale, la jornada 10 Sería Chopper contra Jose20 Mmm... Yo parece que... Ah, si... Si estoy yo Hostia puta, claro que estoy Donkey contra mi Vale Y la jornada 11 Que es la batalla final Sería... Berserker Dark Que ya lo hemos visto antes No se si le toca para luchar contra Chopper Contra... Contra mi Vale Y a Chopper contra que le toca A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A Chopper contra Monjón 14... Monj... Monj... Mmm... Perdón Monjón 14 Y luego contra Chopper Vale Vamos a ver como va siendo este torneo Molaría un montón que ganáramos Porque... Joder Si... Mmm... Creo que casi todos los van a subir a sus canales Yo no conozco sus canales No conozco a ninguno Pero vamos... Mmm... Fijo que casi... Que el que gane el torneo Va a ser el que se va a llevar la gloria Porque va a ser en el cual En su video El gane Todos los demás Chopper y yo Seguramente Ni siquiera llegamos a pasarnos el torneo Pero vamos Hay que intentarlo chicos Así que bueno Esta es la razón por la cual No he podido hacer el directo este fin de semana De Pandora Showdown Porque me estaba preparando Para este fucking torneo Que llevo preparando desde hace más de un mes Así que bueno chicos Espero que estéis igual de hypeados que yo por este torneo Porque la verdad A mi me hace muchísima ilusión Así que bueno Hasta la próxima Y adiós Chau Chau